¡Tadín! ¡Dímelo, Nadín! ¡Rapidito, rapidito! ¡Pasó, Nadín! Tengo un amigo mío que estuvo un bebé y el médico lo saludó y le dijo ¡Por fin tuviste a tu bebé! Y él le dijo ¡Qué alegría! Y entonces el médico le dijo ¡Bueno, lo que pasa es que tuvimos que ponerle oxígeno! Él dice ¡Qué pena! Mi esposa quería ponerle Roberto ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Está bueno, está bueno! ¡Sigue por ahí, Tadín! ¡Sigue por ahí, sigue por ahí! ¡Gracias, gracias, Tadín! ¡A mi marido, Tadín! ¡Mira! Atención, es responsabilidad de todos Abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan En estos momentos de emergencia Nuestros adultos mayores Son parte de nosotros Y a pesar del distanciamiento social Podemos llevarle alimento a su mesa ¡Accede ahora mismo! Abraza y alimenta.com Y dona, estamos esperando por ti También puedes hacerlo al visitar nuestras tiendas Sé parte de esta iniciativa Abraza y alimenta Tú también Tú puedes ayudar Accede ahora mismo Abraza y alimenta.com Abraza y alimenta.com No importa la cantidad Tu donativo es importante Ayudemos a nuestros adultos mayores Bueno, y lo importante Que pueden hacer su donación En la misma tienda De selectos Así que es bien importante Puede hacer su donación En la misma tienda de selectos Y tengo por vía Zoom A Harold de Sábana Grande Buenas noches, Harold Harold, ¿estás ahí? Harold ¿Qué? Harold, ¿cómo estás? Todo bien Gracias a Dios Harold, ¿con quién estás ahí en tu casita? Este, solito Solito Mira, Harold Yo tengo el carrito de selecto Repleto de compra ¿Quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti hoy? Este Está Adolfo Está Tamara Está Naeth Está Natal ¿Quién? Tamara Tamara Ahí viene Tamara Ahí viene Tamara Ahí viene Tamara Aunque está salada en estos días Sí, está Últimamente saladita Ahí está Bueno Tamara Que se lleve el carrito de compra Está bien Bueno Mi amigo ¿Tú estás seguro que quieres que Tamara lo lance? ¿O quieres que Adolfo lo lance? Adolfo es bueno también Adolfo ¿Quieres Tamara o Adolfo? Adolfo Ah, cambió, cambió Ahí está Tamara, gracias por estar con nosotros ¿Me asustaron a Harold? ¿Lo asustaron? No, no, llame Nosotros te llamamos Ahí está Ahí está Oye ¿Qué va a hacer? Mira, papá Ya se fuegó no Tamara Jaycee, ya se fuegó no Tamara Ya se fuegó no Bueno Productor Mi amigo Yo quiero que Harold se lleve el carrito de compra Hoy se lo lleva ¿Sí? ¿Seguro? ¿Harold? No ¿Tú quieres? ¿Tú estás seguro que es Adolfo o quieres a Tamara? ¿A quién tú quieres? Quiero que Harold se lleve el carrito de compra Adolfo Adolfo, muy bien Bueno, Adolfo Así me gusta una persona de convicciones Seguro, seguro de él Adolfo Hace tiempo que no pegamos el carrito Ni Finito Está fallando últimamente Sí Está suspendido También A Finito lo suspendimos por eso Bueno, Natalia Nosotros el día lo tiró y tampoco Hubo mano negra ahí Para que se lo llevaron de otra manera Tú sabes quién es Que siempre lo ha conectado bien Jaycee Oh, sí Oh, sí Es verdad Harold, tú quieres que Jaycee lo tire por ti Yo creo que Jaycee lo puede tirar mejor por ti Jaycee con el medio pocillo Jaycee Harold, ven a Jaycee Jaycee, ven acá Está despedido tú también Dale, Jaycee Pero Oye, pero Ok Harold, habíamos estableado una amistad No, no Jaycee Vamos, Jaycee, voy a ti Jaycee, a la cuenta de tres Jaycee, suave Jaycee Te vendío aquí Pero mira, te vendío en una posición top Así que no me hagas quedar mal Ok Sí, te vendí como lo mejor No te vayas a crachar Ok Harold, dile algo a Jaycee Dale, dale ánimo Harold Sí, te vendí como lo mejor Jaycee Dale, dale, Jaycee A la una A las dos Y a las tres Llévate el carrito Vamos, Jaycee Vamos, Jaycee Vamos, sigue, que siga Que siga También que lo bendiga Bendito sea Bendito, hijo Harold, gracias por haber participado Mi gente Nos vemos mañana Viernes, lo próximo Por ahí viene Hexatlón ¡Alegría! Vamos pa'lante, Puerto Rico Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'arriba Vamos pa'arriba Vamos a ver Hexatlón Lo próximo Vamos pa'lante Tu alegría y la sonrisa Por la pancia Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante